Bienvenidos a Cápsulas de Conocimiento. ¿Sabes qué es un ACV? Bueno, un ACV o un ataque cerebrovascular es una enfermedad que se produce cuando el flujo sanguíneo se detiene en una parte del cerebro, haciendo que las células cerebrales dejen de obtener el oxígeno y nutrientes necesarios y al poco tiempo mueran. Esto puede ocurrir de dos formas, que son los tipos en que se clasifica el ataque cerebrovascular. El 80% de los ACV son de tipo isquémico, es decir, infartos cerebrales, que ocurren cuando un coágulo o trombo bloquean el flujo de sangre hacia el cerebro, haciendo que las neuronas mueran por falta de oxígeno y nutrientes. Una menor proporción de los ACV es de tipo hemorrágico, es decir, son sangrados dentro del cráneo, que se producen cuando un vaso sanguíneo se rompe. Esto hace que la sangre se acumule y esta parte del cerebro no pueda seguir funcionando. ¿Pero cómo es un ACV? Un ACV se manifiesta como una pérdida de funciones cerebrales que depende de la arteria afectada, lo que llamamos apoplejía. En la gran mayoría de los casos, la arteria cerebral media es la causante de los síntomas y señales. Algunas de las señales que se presentan cuando hay un ACV son alteración en el equilibrio, parálisis en una parte del cuerpo, dificultad para hablar y ceguera. ¿Cómo podemos identificar un ACV? Es vital detectar el ACV y para hacerlo utilizamos la sigla ahora. Si identificaste estos síntomas en ti o en otra persona, el momento de actuar es ahora. ¿Pero qué debemos hacer? Debes llamar al 123 e informar que tienes una emergencia médica por ataque cerebrovascular. Puedes salvar una vida. Y recuerda que debes actuar rápido, ya que los afectados que se encuentren dentro de las primeras 4 horas y media del inicio de los síntomas deben ser transportados por servicios médicos de emergencia para así mejorar sus probabilidades de recibir terapias médicas que mejoren sus funciones. El 90% de los ACV están relacionados con factores de riesgo que son controlables. Para prevenirlo, debes llevar una dieta saludable, realizar actividad física, no consumir alcohol ni fumar y llevar a cabo el tratamiento que te dé tu médico. Y asistir a controles médicos regularmente. Ten en cuenta que las personas con Presión arterial alta, diabetes, obesidad o sobrepeso, fibrilación auricular u otras enfermedades del corazón, aterosclerosis, fumadores, alcohólicos, mayores de 65 años, mujeres, afrodescendientes o personas con antecedentes familiares de ACV son más propensos a sufrir ataques cerebrovascular. Nos vemos en una próxima cápsula de conocimiento. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!